¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a comentar este The Unknown, una obra de Mark White, un autor más conocido por sus cómics superheróicos, pero que tiene un talento especial para escribir cómics detectivescos o de misterio, como ya vimos en su Ruse o en su Potterfield que tenéis reseñado en el canal de YouTube. Este Unknown es una serie que realmente tenía mala reputación, no me lo habían recomendado, pero he de decir que una vez leída me ha dejado buen sabor de boca. Y es que si bien no es...